La primera salida a probar el freno trasero disco del CRF 230, no programada, salió así de una. Hasta ahora va todo bien, frena, y somos tres los que salimos, el Gaby, un amigo de él y yo. Y otra cosa que quiero probar ahora es que no me conformó la suspensión delantera la última vez que salí, pero quizá era la rueda muy inflada, ahora la desinflé y hasta ahora va bien, vamos a mover, vamos a mover. O dale ahí. ¡Vamos a mover la cola! Ahí está, pasá para el otro lado ¿Por qué no pasaste conmigo ya? Y ya quedé de este lado ¿Dale? Dale Vámonos Está en tercera Está en tercera Está muy largo la embrague capaz Está en tercera Está en tercera Dice que van los caballos Pero bueno, acá no hay paso No sé, porque es todo bañado Todo lleno de agua Claro, no, era por no molestarlo Pero hoy Estaba pasando despacio Bueno, este senderito es nuevo Pero estuvo creciendo el río Así que a ver si pasamos sin agua Parece que es por acá ¿Recién llegan? ¿Recién llegan? Sí, recién estamos para agarrar para el río y no sabemos para dónde Claro Y allá ahora con lo que llovió debe estar todo el caminito al lado de la laguna, todo está inundado Sí, porque se dieron la laguna Y por la lluvia Está bien, porque no drena nada Claro Andáis pozo Y nosotros recién llegamos y no íbamos a salir No íbamos a salir Y aquí está Y ahí justo, está rota la rama ¿Se me clava? ¿Sí? Ah, así entonces Así por allá está podrida podrida el agua está clavado en la huesa mía habré hecho un pozo espectacular ahí viene para abajo, ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal? disculpe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está moviendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!